El segundo tribunal colegiado declaró culpable al imputado Jonathan Alzequiel de haber cometido los hechos en perjuicio de Ramón Felipe García. Fue un hecho ocurrido en el municipio de Villarriba el 1 de octubre del año 2017. El Ministerio Público logró demostrar la culpabilidad del imputado por los hechos que presentamos en la acusación.